Hola, soy Ronald Pruya, director de Emerging Telecoms en Frosty Sullivan y estamos acá en el Mobile World Congress. Tenemos el placer de estar charlando con Chema Alonso, que es el CDO de Telefónica. Y hoy es un día muy importante para Telefónica con el launch de Laura, muy interesante. Si usted puede por ahí decirnos un poquito más sobre el servicio y cuál es la meta y qué quiere lograr con eso. Bueno, en Telefónica empezamos hace años el proceso de transformación digital y empezamos a vernos nosotros como una compañía de plataformas. Nosotros vemos la primera plataforma como todos los activos físicos que nos hacen relevante en los países en los que invertimos y operamos. Desde las antenas móviles, la fibra que desplegamos, los routers, etc. Después tenemos una segunda plataforma que es el IT, que se encarga de controlar que todos estos activos físicos funcionen de manera ordenada y correcta. Y en la tercera plataforma son los servicios digitales, lo que ponemos encima para dar más valor a nuestros clientes. Seguridad, IoT, cloud computing, vídeo, etc. Lo que queríamos hacer nosotros es poner encima de esas tres plataformas algo que hiciera mucho más inteligente a la red. Así que creamos una plataforma de Cognitive Intelligence que le está dando a los clientes tres poderes. El poder número uno es el de controlar de manera muy sencilla todos los servicios de Telefónica. Habla a la red y consigue que las cosas pasen en tiempo real. Tú puedes hablar con Aura y configurar el router de tu casa. Puedes hablar con Aura y configurar el servicio de televisión, etc. El segundo de los poderes es la transparencia. Queríamos ser muy transparentes con los clientes, así que creamos algo que llamamos My Timeline o Mi Línea de Temporal, donde ponemos todo el consumo que se realiza de los servicios de Telefónica en cada uno de los contratos de nuestros clientes. De tal manera que ellos pueden revisar el uso que están haciendo de todos los servicios. No solo te da transparencia, sino que una de las cosas muy importantes que nos pusimos como objetivo es que fuera información muy clara que todo el mundo pudiera entender. Y el tercer poder... Que tiene que pasar el MAM-Test, ¿no? El MAM-Test. Y el tercer poder que le da Aura a los clientes es la posibilidad de controlar todos los datos que se generan en Telefónica por el uso de los servicios de Telefónica. Nosotros pensamos que el auténtico dueño de los datos, el auténtico soberano, es el usuario. Así que hemos creado una cosa que llamamos Personal Data Spaces, donde ponemos todos los datos que tienen que ver con el uso de los servicios de Telefónica que hace cada uno de nuestros clientes y le dejamos que sea él el que decida qué es lo que quiere hacer con esos datos. Si nos quiere borrar, si nos quiere conservar, si nos quiere intercambiar con otra empresa, si nos quiere vender, si quiere hacer cualquier cosa. Él es el dueño de los digitales de esos datos y él toma el dato. Me parece una iniciativa bárbara. Y es también multinacional, ¿no? Ustedes la están haciendo en varios países, ¿no? Sí, los primeros países que vamos a poner con Aura, con esta cuarta plataforma, son el Reino Unido, Brasil, Chile, Argentina, España y Alemania. Así que nada, ¿entiendes? En poco tiempo lo podrá estar probando la gente. Sí, sí, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Gemma. Es un placer. Gracias.